¡Ay! 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 ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Estás despedida, Nadia! ¡Perdón! Nadia, el lunes me parece que no volvés. Los ángeles, los ángeles no tienen espalda. Gracias, Lucía, gracias. ¡Qué maravilla! ¡Perdón! ¡Qué maravilla! Lo están esperando a él, pero tenemos a Cami con una invitada de lujo que hace una exposición ahora. Bueno, ¿qué querés que te diga? Necesito un cuadro para mi casa. ¿Te das un cuadro para mi casa? ¡Ya está arrojando cuadros! ¿Qué te pasa? Tengo una solución. ¡Cami! Muy, pero muy buenos días. Muy bien acompañada. ¿Cómo va? Muy buenos días. Acá estamos entre casas, se puede decir. Porque nos acompaña Victoria Rodríguez, que acaba de inaugurar el viaje, una exposición individual que está ofreciendo en terrazas de manantiales, en una sala de exposiciones dentro de lo que es el complejo de terrazas de manantiales. Es su primera muestra individual en Punta del Este y tenemos mucho que hablar, Victoria. Pará, pero hay que hablar tan alto porque me voy a dar urgenza. Yo estoy gritando. ¿Me escuchan? Si hablo así, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Vamos a hablar más bajo porque si estamos como en el medio de un jardín que si la gente viene a descansar. La gente está saliendo de sus terrazas a desayunar y que ve a nosotros dos. Porque acá estamos, acá. Bueno, pero me parece, vos estás muy bien. Muy blanco con tu sombrero. Recién levantada con marcas de almohada pero no se nota porque me esmeré en que no se note. ¿Por qué los Vernissage cuando hacen el lanzamiento terminan tarde? Después se armó un after de Vernissage, pero no fui ahí. No, lo que pasa es que yo creo que es tanto el estrés que pasa, son los nervios, este tipo de cosas como cuando debutas en teatro, como cuando es algo nuevo la primera vez, que cuando pasa, ojo, te relajás. Y hoy hubiera dormido hasta las, no sé, hasta las cuatro de la tarde igual. ¿Estuviste produciendo mucho para lograr concretar esta muestra acá? Sí, 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 estuve laburando pila y siempre encontrándole los huecos hasta que una amiga divina me dijo, mirá, vos tenés que salirte de... Porque es difícil tratar de ponerte a producir, meterle disciplina a la creatividad, no es nada fácil. Y cuando vas a hacer una exposición tenés que meterle disciplina porque tenés que cumplir, tenés un plazo y tenés que producir mucho. Entonces no tenés que quedar regalada, ah, cuando tenga ganas de pintar. No, tenés que llegar a una due date y tenés que cumplirla. Entonces hay una amiga divina que me dijo, mirá, ya tengo, que tiene una casita en el bosque, que casi titularon un artículo divino hace poquito en la prensa y me dijo, venite, alejate de todo, tómate unos días de licencia, celular apagado, que tus hijos te banquen y te aguanten y no te pidan nada durante 10 días y venite a la casita, solo a pintar. O sea que lo hice y fue mágico. Ahí metí, 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 trabajé, me despertaba, me acostaba igual, ¿no? Una solerita así, pichulienta, unas ojotas llenas de pintura, nadie miraba y así estaba desde la mañana hasta la noche. Y pintaste muchas temáticas de naturaleza esta vez. Y bueno, está vinculado con eso, ¿no? Con ese rato de inspiración de contacto total con bosque, con verde, con pájaros. Fue una experiencia re linda. ¿Y cuál es tu vínculo con lo femenino, con los rostros, que son un poco también los que marcaron, sobre todo, los inicios de tu obra? Sí, y que se mantiene ahí siempre, ¿no? vigente. Y supongo yo que el mero hecho de ser mujer y tener todo ese mambo interno, no sé, capaz que vos no lo tenés, pero yo tengo un gran mambo interno. Es un montón de emociones que se cruzan. Me parece que a mí el universo femenino es absolutamente rico, insondable, es un abismo. Y aunque no me pasen cosas puntualmente a mí, le pasan al lado y, no sé, se me hace un universo eterno, ¿viste?, para tratar de plasmar. Me encanta, me tiene atrapada además, porque ayer en la muestra me decían algunas personas divinas, las caras siempre, pero está, soltá, ¿por qué no te vas por acá y seguís por acá? O sea, me cuesta horrores, porque, ¿viste?, cuando estás en una hoja en blanco y te pones a gravatear, lo primero que me pongo a gravatear siempre son rostros, ¿entendés? Y, ¿cómo, qué lugar ocupa la pintura en todo lo que vos hacés? Porque también, bueno, estás en televisión, en Esta Boca es mía, ahora te vas a meter en radio, también en radio en vivo, que es la primera vez, antes hacías solamente móviles. Móviles y tuve un programa grabado muy lindo que era, que se llamaba Mapamundi, ¿sabés qué hacía? Claro, vos pensás que en aquella época de los viajes del 12 no existía, los celulares, entonces yo me iba a, cuando iba a, no sé, ponerle, Marruecos, Plaza Gemma Lefna, yo tenía un grabadorcito re chiquitito y ponía ahí y grababa sonido de ambiente. Entonces después trabajábamos con Ale Bor, que es esto, este programa, hacía todo un, era como que te transmitía con palabra y con sonido de ambiente, te llevaba a Marruecos, estaba buenísimo, era un desafío re lindo. ¡Qué lindo! Claro, eso era radio grabada, un precursor del podcast. Por ejemplo, eh, ahí tuve un podcast. Se puede decir que Victoria Rodríguez hizo un podcast de viajes, y te llevaba de viaje a Marruecos y a otros países donde tú estuviste, pero ahora vas a tener un montón de cosas y también vi, leí que vos también querías volver a la actuación, donde te fue muy bien. Ah, pero hoy vamos a, sí, me voy a morir, entonces no, vamos a bajar un poco, ¿no? El querer, cuando te gustan muchas cosas, podés querer muchas cosas, pero hay que, hay que, y a veces me cuesta enfocar. Entonces, bueno, ahora que pasó esta muestra, mi foco ahora próximo concreto es el tema de empezar en radio y adaptarme, porque yo soy noctámbula, toda la vida pinté de noche, hice esto de noche. Entonces me estoy reeducando los hábitos para poderme despertar con un mínimo de, de neurona activa, porque, sí, claro, no es lo mismo despertarse que despertarse y salir al aire. No es lo mismo. Claro, y además que esta boca es mía, es en la tarde. Y estar en Punta del Este, exhibir tu arte en Punta del Este, ¿qué significa para vos? Y bueno, para mí es un privilegio, porque la verdad que hay un público totalmente diferente, es como otra ventana, ¿no? Y además tiene esa cosa de, guau, yo estuve acá desde otro lugar entrevistando artistas, no puedo creer que hoy me toque estar acá exhibiendo yo, es como, me da, me da un poco que atrevida y por otro lado, digo, bien big, bien big, ¿entendés? Es un mojón, es un mojón en la carrera artística de Victoria Rodríguez. Bueno, muy... Tengo que agradecer, pará, a Juan Enrique Gómez Oro, que fue el que me convocó para esto, a Terraza de Manantiales, agradecer a, no sé, yo qué sé, a todos los que te bancan en esto, artistas, colegas, viste, grosos que por ahí me están acompañando desde el principio, que no es fácil, viste, hacerte un lugar y más cuando venís de otro pari cuando sos autodidacta. Entonces yo reconozco y me encanta valorar quienes me dieron ese espaldarazo, como para decir, nena, sí, acá hay material, acá hay con qué, dale. Qué bueno. Felicitaciones. Felicitaciones, Victoria. Y quedan todos invitados, ¿hasta qué fecha era? Bueno, corta, porque acá hay mucho movimiento, viene Nicolás García Uruguru después, hasta el martes 16. Hasta el martes 16 en Terraza de Manantiales. Gracias, Victoria. Volvemos con ustedes y después les sigo mostrando más Punta del Este. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Un beso grande para las dos.